Por el momento soy bolera de profesión estilista, tengo dos pequeñas, bueno que ya no son tan pequeñas y una hermana siempre me veía que pues me gustaba peinar maquillar y me dijo que si me apoyaba para ir a la escuela de estilismo y al principio pues como todos pues no, pues por mis dos hijas me propuse a estudiar estilismo. El propietario de este lugar falleció, era como un abuelito para mí, 81 años, se llamaba José.